De la mano de Fernando León Jacomino, viceministro de Cultura, fue reconocida la carrera musical del dúo Los Hermanos Novo con la distinción por la cultura nacional. Seguiremos apuntando a la terquedad de hacer las cosas bien. Creo que sobre todo una distinción así nos invita a ser mejores artistas y los juegueros. Es la manera más útil y fiel que descubrimos hace 40 años para ser mejores cubanos. La agrupación creada a inicios de la década de los 80 por los hermanos Pedro y Roberto Novo ha sido considerada como la indiscutible cronista de la Perla del Sur. Pedro y Roberto han desarrollado durante más de 20 años una activa participación en la vida cultural cienfoyera y cubana, avalada por su obra artística como trovadores y como creadores en general. Cultivan variados géneros de la música, fundamentalmente la trova, la canción social, la música campesina y su repertorio está integrado básicamente por obras musicales de su propia autoría. Tanto Pedro como Roberto son fundadores de la nueva trova en la región central del país, movimiento que marcó decididamente los inicios y el estilo de toda la carrera musical. Son también fundadores de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba y miembros de honor de la asociación Hermanos Seis de Cienfuegos. Roxana Martínez, Notisur.